Gaija Oye mi Gaija, dulce y sabrosa, mo' antiguo que todo el mundo gozan, esta es la Gaija, ritmo sencillo, que hoy baila el mundo de ayer el saladillo. Por eso vamos a gozar, vamos a bailar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, vamos a cantar y gozar. Por eso vamos a gozar, vamos a bailar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, vamos a cantar y gozar. Vamos compadre, ya la parranda, yo comienzo Virgilio en la cañada, esta Garcilio, violón y brillo, ya las veladas están iluminadas. Por eso vamos a gozar, vamos a bailar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, vamos. A cantar y gozar, por eso vamos a gozar, vamos a bailar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, vamos, a cantar y gozar. A cantar y gozar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos a bailar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, a cantar y gozar. A cantar y gozar, con este ritmo de mi gaita contra danza, por eso vamos, a cantar y gozar. Por eso vamos, por eso vamos, por eso vamos, vamos, a cantar y gozar.